Los hijos de tutas, asquerosamente pegados, asquerosamente pegados. Cuando eres joven, ¿tú te puedes dar el lujo de amanecer? ¿Pito pito en una fiesta el otro día y te trabajas tranquilo? No, no le para nada. ¿Cuándo eres joven? No, no le para nada, no se le para nada. No se le para nada. Si hay que amanecer, si hay que arrancar para la playa después de amanecer, después de la playa para otro sitio, no se le para nada. Cuando eres joven. En el caso de los hombres, cuando eres joven, tú tiras dos cambumbazos seguido. Tres cambumbazos seguidos ahí. Mira, me está llamando mi socio, papá Roca en la casa. Buenos días, Roca. ¡Felicidades, Gordi! ¡Mío, gracias! Mi hermano, mi socio, mi amigo de muchos años, muchas bendiciones de corazón, felicidades. No le pare a esos cincuenta y pico que tú cumples hoy. Es que no te mantienes joven. Tienes con esa alegría, esa armonía y rompiendo siempre. Oye, llévate Luisito, eh. Ya, lo te va a dañar, Luisito. Papá Roca, gracias a todo el equipo ya de La Mañana Mortal. Un abrazo enorme. Y tú sabes que este fin de semana hay celebración de aduro, eh. Papá Roca. Déjame aprovechar, Franklin Santos. Ey, dime, Luisito. Por favor, dame tu número de cuenta. ¡Oh, oh, oh! Es mi cochito, refresquito rojo para ti, hermanito. Te queremos. Gracias, hermano, mis hermanos ahí. Papá Roca. Y de parte del DJ Bolli, se lo sé, también dame tu... ¡Bolli! Bolli duro, bolli duro. Llévame para... Que me lleve para Lover. ¿Cómo es el lugar tuyo, Lover? Lover, 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 Lover. Oye, si vas esta noche, tienes dos litros de parte de Lover. ¿Pero dos litros de qué? Sigue trabajando ahí, te queremos. Ah, bueno, se oye. Gracias, gracias, muchachos. Es por el teléfono que está. Bueno, doña. Para que sepa. Dos litros de vino de la fuerza. Eh, eh, bueno, él no dijo de qué era, pero... Sí. Gracias a los muchachos de la mañana mortal. Muchas gracias. Eh, cuando eres joven... Cuando eres joven, tú gustas. Claro, pila, pila. Cuando los años empiezan a pesar, uno tiene que josear ya. Eh, dice Mago Tullo. Pero tú no tienes cuarto. No, cuando... Oye. Cuando ser joven, se liga, olvídate. Se liga, se liga. Cuando eres joven, tú no mides consecuencias de lo que tú vas a hacer. Tú te tiras de un quinto piso para bufiarte con los amigos tuyos. Andas calibrando y todas esas vainas cuando eres joven. Eh, y que te decía, Erick, que... ¿Te gusta? Sí, sí, porque tú sabes que ahora hay una gama de mujeres que le gustan a ellos los mayores. Sí. Cuarentones, por ahí... Maduro. Tú sabes, tú sabes. Becky G. Buscando su financiamiento, tranquila. Claro, que es el gusto. Tu sugar daddy. Cuando eres joven, tú te pones toda la moda, te pelas como sea y... Y nítido, y te luce. Te luce, ¿verdad? Te luce. Tipo que después de mi... Si vas con el diablo. ¡Buenos días! Buen día. Hola. Muchas felicidades. Muchas gracias, hermano. ¿Cuándo eres joven? Pues uno se cae y los hierros se pueden soltar. Después que uno está duro, es difícil. Ey, ey, ey. O sea, que si te parte un hueso, te puedo poner un yeso y para atrás de nuevo. Tienes toda la razón. Mi pana... Ay, ay, ay. Jorge Brama en la casa. Los pasteles no han llegado. Yo oí. Bueno, los pasteles joven. Bueno, buenos días. Buenos días. ¿Estás rojo? ¿Qué te digo? De más está de estilo, usted es mi papá. Ey, ey, ey. ¡No, no, no! Tengo un cariño, un respeto, bro, sobre ti. Inmenso. Tú lo sabes, yo te lo he dado a demostrar. Ay, Jorge. Cuando en realidad necesité, usted estuvo ahí y no defraudó. Hermano, felicidades, mucha salud, bendiciones para que siga tirando para adelante. De más tarde, tú eres mi hermano, tú eres mi papá. Ey, ey, ey. Y eso, que aunque tú te dormías, te teníamos ahí. Yo sabía que yo le tenía más hijos por fuera. Jorge, hijo de él, lo dijo Jorge Brama. Tú eres mi papá. Ahí está la prueba. Ey, cuando tú eres joven, tú echas dos y sigues volado. Eso dijo Ari. ¿Verdad? Sí, dos y tres. Hasta más. Sigue corrido. Espérate, me está llamado otro de mis hijos. Buenos días. Tú eres mi papá. No importa qué. ¡Es bueno, me atrevo! ¡Es que vas a ir llevando! Yo no me voy a quedar con esa. Cuando tú eres joven, tú puedes cenar pesado. Claro, loco. ¿Eh? Joven, sí. Y tarde, y tarde, y tarde. Y tarde, un plato de yuca con espagueti. A las diez de noche, a las doce de la noche. Hay vio que después de las ocho no puedo comer nada. Yo soy guineo a las seis. Cuando tú eres joven, tú te tiras una serie completa. Diez capítulos de una serie y te dan a las seis de la mañana. Cuando entró la pandemia que ya me droncaron, me tiré un par de series. Corrido. Corrido y el diablo. Cuando eres joven, buenos días. Después hay que echar te dar. Cuando tú eres joven, le quitas la mujer a tus hombres de treinta y cuarenta años. ¡Ay, ay, 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 ay! Mi paro en Jabalí en la casa. ¡El Jabba! ¡Oye, DJ Gordi! ¡Ey! Pero es mi papá también. Que Dios te reconoce. Bien, mi hermano. Que Dios te dé muchas mujeres. Que Dios te dé muchas mujeres. No lo alejías. Se está cortando ahí ese deseo que tú... Yo tengo una pregunta para el Jabba. ¿Quieres yuca? Golgi quiere carne. Para que la gente entiende el chiste, Golgi estaba en actividad. Sí, sí. Y como Golgi es una figura, el Jabba en ese tiempo no era ni locutor. Se acercaron y le dijeron, Golgi, ¿vas a querer más carne? Sí. Y Golgi, no, 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 estaba viendo todavía. Entonces, Jabba, ¿quiere yuca? ¡Buenos días! ¿Quién fue que preguntó? No, no sé. ¡Hola! ¡Dios te bendiga! Señores, señores. Cuando eres joven, Luis. Bueno, cuando tú eres joven también tú sabes que hay muchas cosas que después de ciertos datos no las puede hacer. Por ejemplo, por ejemplo, los muchachos en el campo, nosotros somos en el campo, siempre aparece uno desafinado. Fulano, hay que hacer por ahí soñando, hay que buscar una naranja agra por ahí. En el monte de fulano, ¿tú sabes? Eres ladrón. Los jóvenes son ladrones. No es para nada ver lo que te dije. ¿Los de campo? Sí, sí. Una vez estoy de vacaciones en un campo y dicen para... Mira tres huevos. Y lo cogió esa gallina, olvídate. Ajá. Es verdad. Cuando tú eres joven, no te cansa casi. Es verdad, loco. Yo lo entiendo. Yo recuerdo que yo llegaba del colegio casi a la una y me ponía a jugar Nintendo hasta las seis de la tarde. Me bañaba, salía para la calle a janguear, llegaba a las dos de la mañana y me acostaba un ratito. Y yo voy a caer, ¿cómo es que el cuerpo aguanta tanto? ¿Ves que la energía está ahí? Es que hay juventud acumulada. Dicen cafres. ¡Heló! 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 ¡Buenos días! ¡Punto! ¡Wow! ¡Los códigos! ¡Buen día! ¡Buen día de trapuncilla! ¡Por poquito! ¡Lazo! ¡Horri! ¡Ey! Cuando uno es joven, puede llegar a las tres de la mañana, dejan que hay, se mete arroz frío hasta la nevera. ¡Ay, ay, ay! ¿Te lo meten frío? No, 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 arroz. Te come arroz frío de la nevera. No que te lo meten frío de la nevera. ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? No, escuché más, fue. Cuando uno es joven, uno termina una relación normal, como si una... No le para nada, no le para nada. ¿Te das cuenta que la mayoría de feminicidio es un tipo de cuarenta y pico, cincuenta y pico? Y a los dos días te declara con otra. Al contrario, al hombre joven lo mata a las mujeres que se emperran y el hombre hace de todo. ¡Mire este buen mozo qué pasó a la vez, Pepe Rosario! ¡El Rosario lo mató a la mujer, fue celosa! ¿Este quién? ¿El buen mozo? ¿El es el Rosario? ¿Eres el único lindo de los Rosarios? ¡Lindo! ¡Eso lindo! Ahí murió la belleza de la familia. ¿Qué pasó? ¡Buenos días! Pero otoño es una belleza. ¿Qué pasó, otoño? Oye, cuando uno era joven, tú iba a la discoteca y tú te abrazabas a la bocina, sin importar que tan duro estaba. Ahora tú vas a cualquier bailecito y la música está un chingada. Tú dices, bájala por favor, que me está molestando. Sí, 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 le molestan unos ruidos ya, y hasta dolor de cabeza. A mí me da dolor de cabeza ya. Ya el ritmo no es un ritmo, es un tum-tum. Que cometí el error de que estaba en una boda recientemente, y la mesa que cogimos estaba al lado de la bocina. Y yo se lo advertí, señores, cuando venga la orqueta, no, está bien ahí. Oye, de Carancol, el primero de la guira, es el diablo, el guidero del mundo. ¿Qué orqueta era, loco, po? Era nuestro amigo Darlene Fernández. Ah, Darlene, es duro. Muy duro, Darlene. O sea, es que eso tiene fiebre de zona duro y lo suben más a ese equipo. Y es una orqueta. No, es una orqueta típica. No, yo se la doy. ¿Sabes? Es un tipo muy tiñoso con lo que es la música y el chamaquito. Cuando tú estás bajo trago, te halla tu boca. No, 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 yo no estaba bebiendo el chamaquito, hay que dárselo. Deja su demagogia. ¡Que toca bien! Saludo para Darlene Fernández, muy duro, sigue ahí, bro. ¿Qué tú le recibiste a él que está tan... Cuando tú eres joven, cuando tú eres joven, tú no te llevas de los papás. Nunca. No te llevas de los papás. Nunca, nunca. No te vayas ahora que te puede chocar, te chocan, pero tú no te llevas de los papás. No, tú te justificas. ¿Hasta qué edad o no te llevas de los papás? Hasta que tú estás casi te mudas. ¿De qué es un papi? De qué es un papi. ¿Cuánto te da a casa? No, papá. Por los dientes, sí, porque tú no se lo quieres dar. No se lo quieres dar. No se lo quieres dar. ¿De verdad? Cuando una mujer es joven. Ay, 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 ay. Jala más viejo que el diablo. Sí, sí. ¿Y por qué eso, loco? Esa es la ley de la vida. Viejo jala joven, joven jala viejo. Ah, bien. ¡Buenos días! Paso ahí. ¡Eh! La vivo. Francho. De parte de Francho, felicitaciones muchachos. El Francho. El día de cumpleaños, mi hermano. Hay televisión, que se ha llamado por todos lados, pero no. Eh, mi hermano Francho, gracias. Y va a tomarla. Cuando uno es joven, uno se bebe 50 vainas. Que es roma, que es cerveza, que es diablo, un trago. Y después de viejo, que es una chatica demasiado. Puede ligar, puede ligar lo que sea, parece nítido. Lo que sea. Mira, gracias a mi hermano Manuel Pichardo Sigars, Pichardo Mende allá, por la, los deseos también, la bella. Ay, mira, ¿quién me está llamando? Yasmin Vargas de New York. Yasmin Vargas. ¿Quién me está llamándote? Hola, muñeca. Hola. Hola, ¿cómo está, mi amor? Feliz cumpleaños. Ah, feliz cumpleaños para mí. Gracias, Yasmin. Un saludo a Ari, a Eri. Gracias. Hola. Luis Chobu está invitado aquí también hoy. Sí. Arrancamos. Ay, un saludo para él. Un saludo. Mi amor, gracias por tus deseos y muchas gracias por sacar este minuto que de ella para acá vale lo mismo. Gracias, mi amor, Yasmin. Qué rica, Yasmin. ¿Cómo que rica, Yasmin? Qué rica ella porque está trabajando mucho y está ahorrando. Ah, no, no, digo yo. Gracias, Yasmin, mi amor. Yasmin tiene una hija. ¿Qué? Háblanos de... Háblanos de Goldie. Sí, te la dejé a ti, Eri, ahí la hija. Yo ni la conozco. ¿A la hija? Yo tampoco. ¿A Yasmin sí? Sí, sí. No la conoce, la está mencionando. Pero yo lo dije, yo dije, ¿qué dijo el tono mío? Yasmin tiene una hija. Pero para tú decir eso, tú tienes que hablar por lo menos. No lo he visto. Ah, pero pues, po, po, po. Siento celos, siento celos en ese lado ahí. No sé. No, no, jamás. Del lado y lado. Nunca, jamás. Cuando eres joven, seguimos aquí. Cuando eres joven, cuando eres joven, tú quieres estudiar 10 cosas a la vez. Ay, sí. En la universidad. Y no termina el estudio. Toda media. Toda media. Hace el ciclo básico, después te metes a derecho. No, pero que le da la ingeniería. Te metes a ingeniería y termina estudiando. Y un para te dice, no, lo que está bateando es ahora mismo. Es turismo, es turismo. Sí. Métete a la administración de presa hotelera. Después, tú eres loco. El arquitecto es que duela a cuatro y te va cambiando carrera al final. No termina ninguna. Sí, es verdad. Cuando eres joven, anda acelerado, lo que sea. Una bicicleta, la caliza, tú sales huyendo. Lo que sea que tú te montes, es rápido todo. Ya te dije. ¿Y qué? Cuando tú eres joven en esta generación, cuando tú eres joven en esta generación, tú fumabas. Claro. En esta generación. Sí, en esta generación. Cuando tú eres joven, inventa con vicio. Coge vicio, con un vicio. Ante era cigarrillo. Ya cuando uno está viejo, le das para cigarro. Sí. El cigarrillo se mantiene pido todavía. Pero hay jóvenes que les gusta el cigarro, porque eso es una cultura. Pero, Eric, el cigarrillo es juventud, es cuestión de estatus. Tú ves que la muchacha de Bucamáima, lo vaina, de esos cigarrillos mentolados y cosas. Lo que pasa es que el cigarrillo es como la continuación de la nota. Después que tú estás en nota, tú la mantienes con un cigarrillo. Es verdad. ¿Hasera que tú lo hacías? ¿Hasera que tú lo hacías? Claro, cuando tú... Tíralo por el WhatsApp también. Buenos días. Sí, buen día, Cordy. ¿Qué tal? Cuando uno está joven, tiene que botarle la mano cuando está en sus pies. Para los paros de los pies. Cuando tú estás vieja, te caen los pies. Ey, 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 es verdad. Es verdad. Cuando uno está joven, cuando uno está joven... Cuando uno está joven, no quiere compromiso. Ay, no. No quiere decir que debes. Establecerte. Que saca un carro para debes. Tres años, no quiere sacar ni siquiera una cama. Tú ves que los jóvenes devuelven en cualquier lado. Sabe que uno acaba, aunque trabaje, no quiere compromiso. A propósito de eso, cuando uno está joven, amanece en cualquier lado. Le da lo mismo. Donde te cogió la madrugada, ahí te quedas. Yo le mendegó de una vez. Oye, sí, sí, sí. Si me cogió, yo me quedé ahí. Y haciendo un paréntesis ahí, con todas las felicitaciones, agradeciendo, muchísimas gracias por todos los... Elogios. Sí, la muestra de cariño hacia mi persona. Qué lindo. Y los buenos deseos. Los hombres nada más desean que uno sea de mujeres. ¿De verdad? Se queda mi hermano Martín, mi amigo Martín. Regáles una nalguita nueva. Oye, cómo está. Oye, y la voy a regalar en este cumpleaños una nalga nueva. No, 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 no. Tú no estás entendiendo. Lo que pasa es que él te vio ayer, que la tuya está rajada. Ah, bien. Entonces, sí. Ya está, ya está, ya está flotada. Que yo olví, atención, chivato, que pase por donde yo olví, por las calles, después de las seis, que me va a mandar, dice, este sobrecito de una vaina de miel, que es que es buena para la garganta. Ay, sí. Para que rompa. Para la garganta. Para cocote. No, pero que tú, tú dijiste en estos días aquí que la mediaveja que yo me te dio es un palo. Entonces, ahora tú vas a decir que es para la garganta. Va a camuflajear la vaina. Después que te metes en medio. Es que es un palo para la garganta. Yo tengo una de cara, creo yo, ahí todavía. Todo el mundo es que fuese la bragueta y ¿por qué eso? No, porque el hombre sin eso no es el hombre. No, y que saben que tú eres un asiduo usador de esa parte del cuerpo. Entonces, te están deseando que le des para allá. Durmo 98. Desde ahora en tu radio. Los hijos de tuta. Asquerosamente pegado. Asquerosamente pegado. Asquerosamente pegado. Asquerosamente pegados. A la garganta. Gracias.